Música Quiero bands baby, pero boom, work Estoy caliente, estoy en plan molotov Si lo paro se va, queda Robocop Si hago pop, no hay stop Quiero bands baby, pero boom, work Estoy caliente, estoy en plan molotov Si lo paro se va, queda Robocop Si hago pop, no hay stop Kiki, kiki, esa mami una friki Le tengo el papo que parece el Mississippi Si voy de ruta con el carro pide creepy En el Mercedes con su cuchi y con su bliki Wow, wow, ella tiene un complot Se va de party con su amiga y no se top A medio cacho de esas rosas son club Dale abajo, dale abajo y tops up No hay stop, no hay stop 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 Si hago pop, no hay stop No hay stop, no hay stop GIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIG All my homies, they narcos, yeah, they on gang, yeah, they pop smoke Quiero bands, baby, pero put on work Hoy caliente, estoy en plan molotov Si lo paro, se va, queda Robocop Si hago pop, no hay stop Quiero bands, baby, pero put on work Hoy caliente, estoy en plan molotov Si lo paro, se va, queda Robocop Si hago pop, no hay stop Kiki, kiki, esa mami, una freaky Yo tengo el papo que parece el Mississippi Se voy derrota con el carro, pide creepy En el Mercedes con su cucho y con su pliki Wow, wow, ella tiene un complot La joven va de party con su amiga no stop La negra, yo cacho, esas rosas son club Dale abajo, dale abajo y thumbs up No hay stop, no hay stop 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 Si hago pop, no hay stop No hay stop, no hay stop No hay stop, no hay stop El pecado El pecado El pecado